Bien gente, quiero que miren por donde veníamos, salud, es por allá por donde veníamos subiendo Espero que se vea algo en filmación Voy a ir ahí caminando para que vean todo lo que subimos Que parece, no parece ser tanto en la filmación pero realmente es complicada por el tema del agua Y estas son sus arrancas Y ahora lo que vamos a hacer es cruzar por este pasaje que tienes Que esto es muy peligroso porque está todo muy flojo Podría derrumbarse Si podría Pero Entonces por los suscriptores digamos Vamos Con mucho cuidado Ven Como está esto Voy a arreglar un poco la riñonera que se desacomodó Bien Ahí vamos Vean lo que es Por acá Es donde cruzamos Así es el piso Muy complicado Miren donde estamos ahora gente Y el mes y no es Espectacular Hay abejas Así que No le vamos a poner nerviosas a las abejas Vamos a intentar Seguir subiendo Lo que no Lo que no queremos Es Encontrar un punto donde Esas barrancas Que deben ahí No estén tan comida Porque si nos apoyamos ahí para escalar Eso no aguantaría nuestro peso Y se desborona Y caemos con Baranda y todo Entonces hay que buscar Una parte que esté más para allá Donde esté Menos acabada El borde Creo que se puede ver la humedad que hay En los pastos Dolorcido Y Seguimos gente Esto es Espectacular Vean lo que es Son estas barrancas Ahí está socavado Ahí también El lugar más seguro sería ahí Que no está tan socavado Porque miran lo que es los bordes Como se ven que es Todo socavado Y podría Desbrenarse Acá es donde Tenemos que parar Y aplicarnos La crema mágica Llamada Uff Porque allá arriba Están los Mosquitos Borno de Chilo Dinosaurio Que no se apiagan De nosotros Que no se apiagan No se apiagan Porque te pican Bueno Que se apiagan Según Acá mi colaboradora Creo que exagero un poquito Con el olor Y después de esto Un baño Y creería que Creería que Nos estaríamos yendo Para otro camping Si podemos llegar Y ver Y mostrarles Eso es una visita Nada más No serán Unos días Como estos Y bien gente Seguimos A ver si podemos llegar Hasta arriba Voy a aprovechar Tomar un poco De agua Que dije que iba Para tomar agua Y al final Sacamos foto Y no tome agua Tuvimos un inconveniente Casi desafortunado Porque No le puse Me olvide ponerle El El mosquetón A la botella Y se nos cayó La botella de agua Y casi las perdimos Cuando ya estábamos En la parte de arriba Imagínense Quedarse sin agua Acá arriba Y tener que volver A bajar A buscar el agua Si es que No se rompe el envase Obviamente Vamos Bueno Seguimos gente El otro inconveniente Que podemos Tener acá arriba Es que Me encontré Con el dueño Del campo Y piensa Y piensa Que somos Unos cuatreros Se le dicen acá A lo que A lo que Sapean De lo ajeno De los animales Ajenos Entonces Nos regale Un cartucho Con todo el amor Del mundo Por ejemplo El dueño De esa casa Y bien gente Les voy a mostrar Estamos en la cima De las barrancas Es por allá Por donde bajamos Voy a pedir Un móvil Para filmar Esta parte Y mostrarle Todo El recorrido Por donde Vinimos Ahora Estamos hidratándote Saludemos A los suscriptores Muy original El saludo Y bien gente Seguimos Voy a cortar Un poquito La cámara Y a grabar Con el móvil A los suscriptores